Mirando al sol, correndo al mar, dos amigas bien tranquilas La suspensión de esa ansiedad citadina en sus sonrisas La arena vuela tan bien como que el deseo de escapar flotando en el cielo Ellas son tal para cual, ¿quién podrá frenar esa felicidad? Ellas son tal para cual, magnética danza Mirando al mar, en las observadas lejos, bien tranquilo La suspensión de esa ansiedad citadina en sus sonrisas Deja su mochila atrás y corre como un loco olvidado Liviano y sin miedo Ellas son tal para cual, ¿quién podrá frenar esa felicidad? Ellas son tal para cual, magnética danza, magnética danza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!